Mírala, a 300, 400 metros de la orilla, Marquesa, la partimos en medio. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento, y este viejo, como eres tú, es tu viejo. ¡Es tu marcamiento! ¡Hoy, es tu rito que era lo que me ha dado, con mi celado, vayan a estar de aquí sin tensos y viales. ¡Simos fumadas, aunque no pensamos iguales, porque no tratemos ni a niemos como animales. ¿Qué no es tu mar de decir que lo que me ha dado? ¡Para que el pueblo de invento! ¡Tú sí me muero, todo miedo, 60 años, tantas dos, niños, como el tatillo a los clientes de la guana. ¡Mientras en casa las cazuelas ya no quieren cama! ¡Y se ve una música que anda deprisa, cambiando el chelo. ¡Banqueza en directo! ¡Oh, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡No! ¡Muevilla, no! ¡No, no, no! ¡Chico! ¡Poche en Miami! ¡Tranco, motor, un Fibre, 604 milímetros! ¡Pues bueno! ¡Ve a la flojera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tierra! ¡Adiós, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! más doctrina ya no gritamos patria o muerte sino patria y vida y empezar a construir lo que soñamos lo que destruyeron con sus manos que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente quien le digo que tu me gusta un beso un beso un beso un beso casi es un tipo no dice no 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 tenemos miedo se acabó el engaño se acabó mike y y y